Bienvenidos al resumen semanal, la red de Reflector Noticias de México Explorer. El día de hoy nos encontramos grabando en el Parque Sierra de Alica. Mi nombre es Alberto Morones, acompáñeme. No le salió nada de lo planteado a la Secretaría de Finanzas. Y es que ahora resulta que la ONAPAFA los está exhortando a que realicen un debate público. Y cómo no, si hay más de 80 mil vehículos extranjeros que están circulando en Zacatecas. Ellos piden que haya un séptimo proceso de regulación. Y tienen derecho de hacerlo, pues con ellos sí se agremiaban. Y es que es una tremenda babosada que la Secretaría de Finanzas solo se estén matriculando por día 50 carros. El objetivo de la alianza es sacar un séptimo proceso de regularización en todo el país. Ahorita andan circulando más de 5 millones de vehículos. Que deben, la gente está dispuesta a pagar sus impuestos. Pero no como se está haciendo en las fronteras, ¿eh? En las fronteras el que paga menos paga 14 mil pesos. Y se va hasta 48. Vamos a arreglar gran parte de la corrupción en caminos vecinales, municipales, estatales y federales. Está lleno de malos policías que están esperando a un propietario de vehículos de procedencia extranjera para quitarle desde 500 mil, 10, 15, hasta 20 mil pesos. Nosotros estamos buscando una nacionalización para los vehículos, una regularización. Estamos buscando nosotros que se resuelva el problema del gobernador. Y hacer un acuerdo con él porque él es la autoridad. No se respetó el resultado de las elecciones pasadas, afirma Eladio Berber. Menciona además que él no se vendió al PRI como lo dijo David Monreal. Mire que hasta excusa al David diciendo que le trollaron su cuenta. Dice que la abstención al voto es mala. Y más cuando se trata de un partido. ¿Acaso se le estará echando a los morenos? La situación irregular que se dio con este proceso. Todo lo que se argumentó en el camino de algunas decisiones por parte de algunas personas y no de los ciudadanos. Doctor, usted dice que no se respetó. ¿Quiénes no respetaron el proceso anterior? No, pues el respeto está en el sentido de que la votación que sucedió se anuló y al anularse en diferentes instancias la gente salió a votar. Ya en la área jurídica, pues se decidió cosa diferente. David Monreal del partido Morena dice que usted se vendió al PRI. ¿Esto es cierto, doctor? No, yo creo que no. Hay una foto ahí, terminándose el proceso electoral. Sí. El que era diputado electo me invitó a platicar y no me invitó a platicar para invitarme nada. Me invitó a platicar como platicar cualquier ciudadano y cualquier ciudadano. Carlos Peña, ¿pero con qué interés, doctor? ¿Mandé? Carlos Peña. ¿Para qué interés? Eso nunca lo sé. De ellos, que usted apoyó a David Monreal al no tener candidato dentro del partido Movimiento Ciudadano, apoyaron al candidato de Morena. ¿Estoy en lo cierto? ¿Qué intenso es eso que acaba de decir? Dice, qué paradójico, ¿no? Yo creo que la persona que está poniéndose en esa página no es el Senado. Yo creo que es gente... ¿Cree que se lo trolearon? Que tiene... Pues es gente que tiene interés en causar polémica. Bueno, la democracia se ejerce diciendo sí o diciendo no. No, no saliendo. El abstencionismo es la manifestación más cruel y más intensa de la no creer en los institutos políticos y en los partidos. Y el abstencionismo de un partido es peor, ¿no? Pues, ahí yo creo que los que lo siguen deben de estar en una reflexión muy gruesa. Algunos van a decir, ¿por qué no? Otros, tener disciplina y acatar. Robo de vehículos y a casa habitación. Dice Marco Vargas, vocero de seguridad de la entidad. Es lo que tienen que padecer los fresnillenses. Es el municipio más violentado, el de las finanzas insanas. Donde sus presidentes, para lo único que han llegado, es para hacer cochinadas. El delito que más nos está afectando aquí en Fresnillo en este momento es el de robo de vehículos y enseguida el de robo a casa habitación. Bueno, hemos logrado alguna reducción, no la que quisiéramos, nos falta todavía trabajar. Este operativo de los 50 municipios más violentos no solamente incluye la gente vinculada a actividades de clima organizado, incluye también los delitos del fuero común. Y tenemos que referenciar las colonias en donde más atención estamos entregando, estamos trabajando con los recorridos, estamos identificando a estos personajes y sobre ellos vamos a solicitar no solamente guardar órdenes de aprehensión sino también órdenes de cateos y así es. Profético, paro de labores en Laguaz. Qué raro, qué extraño, ¿no? El líder del Espaguaz dice que el gobierno federal prefiere las armas que la educación. Definitivamente nos quedaron mal los que fueron a gestionar. Por cierto, ¿quiénes eran? ¿No se autonombraban como el gobierno de la educación y bla, bla, bla? Con esas ayudas, ¿para qué queremos? Y es que dicen que los que nos pueden ayudar andan austeritos, austeritos, para que al rato cuando Laguaz valga cacahuate no anden llorando por los rincones. Revisen cómo está discutiéndose el proyecto de egresos del gobierno federal el próximo año. Hay recortes en educación, en salud, en infraestructura. El único rubro que no sufrió recortes fue el de las armas. El presupuesto está destinado a que tenga mayor cantidad de dinero el ejército mexicano. Para andar en las calles. Bueno, pues entonces creo que estamos equivocando la política, ¿no? Si mantenemos a los jóvenes y a los niños estudiando, preparándose, probablemente no caigan en manos de la delincuencia. Y no tenemos por qué usar armas. Muchos países que invierten mucho más en educación y en salud, tratando de prever cosas y aquí este gobierno va en otro sentido. El gobierno del Estado, ustedes lo saben, tiene problemas cada 15 días. Ellos lo han dicho, no porque yo lo estoy inventando, de que necesitan dinero para pagar la nómina. Adivinanza. Cochina, descuidada y con amantes. No, no se asuste. Con amantes de lo ajeno. Con ustedes, la Plaza Bicentenario. El Estado Héctor Banda estuvo acudiendo con mi representación a platicar, a dialogar con ellos, a pedirles, a recordarles lo que establece el reglamento. Y ha sido atendido, no al 100%, pero seguimos trabajando en ello. Y estamos preparando también para que esa plaza esté total. En Fresnillo no pueden recoger la cochina política. No, hombre, si no pueden recoger la basura, tienen tres camiones que funcionan a medias. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué nos podemos esperar con esos presidentes? Mira, tuvimos algunos problemas con unos camiones, otra vez las descomposturas clásicas, que no nos dejan trabajar coordinadamente y efectivamente. Entonces, sí tuvimos alguna descompostura de un camión nuevo, bueno, relativamente nuevo. Se me hizo muy raro esa descompostura. También tuvimos los que fueron los días festivos. Entonces, eso se cruza. Tuvimos dos días festivos, el Día del Funcionario Público y el Día de Muertos, en el que los trabajadores tomaron esos días. Los 30 becarios zacatecanos quieren un nuevo recinto legislativo. Sí, los Calientacurul, los que no hacen nada, los que siempre llegan tarde. ¿Para qué lo quieren? Sin Iván. Y es que a lo mejor se enojaron porque cuando vamos a ver sus flamantes iniciativas políticas, los despertamos porque siguen dormiditos. Última palabra. Híjole, está bien complicado, no los hay. Digo, sé que se necesita, sé que las condiciones ya no son las óptimas para el poder legislativo, pero ahorita tenemos muy poco riesgo de la gente. Entonces, definitivamente, no lo veo en el corto plazo. Pero, pues a final de cuentas, no soy yo quien autoriza un presupuesto, son los propios legisladores, no está contemplado en mi presupuesto de saque, el que yo envío a la legislatura. Dicen que detectan anomalías y no hacen nada. Ya pónganse a chambear, ya estamos cansados de tantos escándalos mediáticos. No más dicen que hacen y hacen y de plano no hacen nada. Son 18 municipios que, en este caso de los... No, 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 son algunos presidentes, yo te puedo decir que son 6, 7 los que me han comentado, necesito platicar con todos y ver qué hay de fondo en esta situación. Y lo vamos a hacer. Yo te puedo decir, Río, no los quiero perjudicar por la secrecía y parte de la investigación, pero en el tema del fondo minero sí, sí existen, también están existiendo mineros, perdón, municipios que no tienen que ver con este fondo, pero tienen que ver con programas de vivienda y lo estamos... Yarto, el secretario de Turismo, cree que viene a turistear a Zacatecas. Nuevamente lo buscamos y, como siempre, nunca está. Amigos de Reflector Noticias de México Explorer, como usted nos ha pedido, hemos ido a las diferentes secretarías. El día de hoy atendimos la Secretaría de Turismo, después de varias veces haber pedido una cita, el llegar, el buscar al secretario. Esta persona llamada Eduardo Yarto, ni siquiera es de Zacatecas, demuestran que con esto piensan que no hay gente o personas competentes para atender esta secretaría que mencionan, no saben si efectivamente está en el estado, está en la entidad o se encuentra fuera de la misma. Un secretario de Turismo que no hemos entendido si viene a saber y a tratar el turismo de Zacatecas o viene de turista. Ya estas fueron las noticias más importantes de la semana, donde pescamos desde tiburones hasta charalillos. Yo los invito para que se queden en la transmisión de México Explorer.